Esta canción es un poema de amor a las mujeres. Mírame que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón, mírame que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Déjame que bese tu voz que canta en todas las ramas de la mañana. Que canta en todas las ramas de la mañana. ¿Qué canta? Mírame que bese tu voz que canta en todas las ramas de la mañana.